Martes 30 de octubre, ¿cuándo piden calaverita a los niños? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Viernes? Viernes, no, ya fue, ya es 2 de noviembre, pues, entonces... Bueno, no sé, si son niños, vayan a pedir dulces hoy, aprovechen, toquen timbres, hagan bromas, no menos a mi casa, no son manchados. Mi nombre es Mike Reyes y vámonos rápido a la información de Atomix News. Atento aviso, vayan apartando la mañana del jueves 1 de noviembre porque habrá misa. Aclaro, misa es mashera, porque como siempre, Nintendo ya le gusta sorprendernos así de la nada desde las primeras horas del día y hoy anunció un Nintendo Direct para Super Smash Bros. Ultimate. El stream se realizará este jueves 1 de noviembre a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Es a las 7 a.m., hora del Pacífico, pero pues con eso de que atrasamos el reloj y los Estados Unidos todavía no, pues una horita después, 8 de la mañana, apúntenlo bien. Esta tendrá una duración de 40 minutos, será presentado por el director del título, Masahiro Sakurai, y pues se espera que haya muchas sorpresas. Posterior a la presentación también se realizará un stream especial en el cual Nintendo mostrará más gameplay del título, además de próximos lanzamientos de la compañía, como los Yoshi's Capture War, Pokémon Let's Go y Diablo 3. Pues yo no sé ustedes, pero la filtración de hace una semana que después dijeron que es falsa y por ahí está todo el marayunto del asunto, yo no sé, pero algo me dice que todo esto se va a confirmar en estos días. ¿Será que veremos en el stream la confirmación de Banjo-Kazooie, de Geno, de Shadow, de Ken? Hagan apuestas, yo digo que sí. Siguiendo con las noticias de Nintendo, resulta y al parecer todo apunta a que tendremos una serie animada de The Legend of Zelda. Adi Shankar, productor de la serie animada de Castlevania de Netflix, que por cierto ya estrenó su segunda temporada, mencionó a través de su cuenta de Instagram que tiene un proyecto sorpresa basado en otra franquicia popular de videojuegos proveniente de Japón. No dio más detalles al respecto, pero adelantó que debemos estar muy al pendiente del próximo 16 de noviembre, pues ese día revelará la identidad del título con el cual está trabajando esta nueva serie. Sin embargo, y pese al silencio del productor, por ahí alguien ya dijo haberse entrado que dicha serie consistirá de una basada en la franquicia de Nintendo, The Legend of Zelda. Sabrá que esperar a ver esta fecha a ver si se confirma o no el reporte, pero pues ustedes díganos, ¿les gustaría ver una serie animada de Link? La verdad es que a mí sí. Esta mañana muchas compañías aprovecharon para dar a conocer sus reportes financieros correspondientes a los trimestres fiscales que acaban de concluir en el mes de septiembre. Entre los que participaron estuvo Nintendo, en el cual revela que el Nintendo Switch ya superó las ventas totales del Nintendo Gamecube. Según comenta la gran N en su documento, el Switch lleva contabilizados hasta ahorita 22.86 millones de sistemas vendidos en todo el mundo, lo cual obvio ya supera los 21.74 millones del Gamecube. Ahora el siguiente en la mira es el Nintendo 64, ya que esta vendió en su momento 33 millones de sistemas. Porque como van las cosas seguramente el Switch lo alcanzará y lo rebasará. Otra compañía que brindó datos fue Sony, ya que actualizó la cifra de ventas que lleva su popular consola hasta el día de hoy. Números más, números menos, ya confirmaron que superaron la barrera de los 85 millones de PlayStation 4 vendidos en todo el mundo. Y si consideramos las unidades distribuidas, entiéndase las que no se han vendido, la cifra asciende a 86 millones. Gracias al buen desempeño, Sony espera vender un total de 17.5 millones de unidades en lo que resta de su actual año fiscal, que concluye en el mes de marzo. Pues ahí está, se siguen vendiendo consolas y eso que según ya estaban destinadas al fracaso por los móviles. Bueno, a jugarse dicho. A propósito de récords en ventas, Red Dead Redemption 2 volvió a imponer un nuevo histórico. Y es que el título de Rockstar Games se ha convertido en el producto de entretenimiento con el lanzamiento más exitoso en toda la historia. En total, desde su salida, el título ya ha recaudado 725 millones de dólares, o sea, entre los días viernes, sábado y domingo. Lo cual, obvio, ni ninguna película o videojuego lo alcanzó en tan solo esos días. Como si esto no fuera suficiente, el título se posiciona como el segundo estreno más exitoso de la compañía de Rockstar, ya que GTA Fan superó los mil millones de dólares. Aunque hay que hacer la aclaración que el título salió un martes y no un viernes. Por cómo pintan las cosas, Red Dead Redemption 2 será el título mejor vendido de los últimos años y de los próximos. ¿Y ustedes ya lo compraron? ¡Pónganlo! Y ya para terminar, un pequeño regalito de parte de Microsoft, porque han dado a conocer la lista de juegos gratuitos para Games with Gold de noviembre. Empezando por el Xbox One, o sea, los títulos que podrán bajar en la nueva consola de Microsoft, durante todo noviembre podemos bajar de Battlefield 1, ese título FPS popular de EA. Y del 16 de noviembre al 15 de diciembre, descargaremos Rise of the Sun. Dando el salto al Xbox 360, durante la primera quincena, agárrense porque podremos conseguir Assassin's Creed. Así es, el primer juego dentro de la popular franquicia de Ubisoft. Y en las dos semanas restantes estará disponible para su descarga Dante's Inferno, o sea, el God of War que no es de Sony. En conjunto, los cuatro títulos tienen un valor aproximado de $85 dólares. O sea, que al tipo de cambio, como $1,700 pesos, más o menos $1,600. Eh, pues si son suscriptores de Games with Gold, pues, mira, se lo están ahorrando. O sea, que den gracias, ¿no? De que tienen ahí su suscripción. Y por hoy llegamos al final de las noticias. Como siempre, les recordamos que le den like al video, se suscriban al canal, donde sea que esté el botón, dejen su comentario. Chiquen los otros videos. Y sobre todo, visiten atomics.org porque hay mucha información en estos días. Reseñas, videoreseñas, especiales, en fin. Mi nombre es Mac Reyes y esto fue Atomics News. Nos vemos la próxima semana. Vayan a pedir dulces, si son morros, asusten a los morros también. Que será divertido, voy a caerles. Pero bueno, no se pasen. Pero pídanos. Bye. Chau.